Tras estrenarse las nuevas temporadas de vecinos esta serie mexicana en el capítulo 1 pues se dio a conocer de que iban a vender el edificio pero al final no pasa así. Pero lo más importante fue que en el segundo capítulo pues se le rindió un homenaje al fallecido Octavio Ocaña principalmente por su fallecimiento y porque Benito pues había logrado un sueño que era ser actor. Y de una gran serie lo cual los participantes de la serie pues le rindieron un homenaje llamándolo por teléfono y diciéndole lo mejor y que huele lo más alto. Muchos no pudieron contener las lágrimas y obviamente se le dio un reconocimiento lo cual quedó pues para la historia porque se le reconoce a este personaje. Y sobre todo seguirá en la trama y va a ser factor para las siguientes temporadas ya que sigue vivo en la serie pero pues ya se le dio pues un homenaje y se le recordará con mucho cariño principalmente. ¿Qué pasará con este personaje y con los Rivers en la serie? ¿Qué opinas al respecto? Comenta. Muchas gracias.